Esto, como decíamos al inicio, se muestra esperanzador hacia las personas LGBT. Demuestra un avance, porque, bueno, como hablábamos un poco antes de la entrevista, a veces los candidatos tienden a no tocar este tipo de temas precisamente en la recta final de sus mandatos, sobre todo quienes se van a la reelección, por miedo a avivar ese debate. ¿Tú crees que Obama calculó bien el tratar de tocarlo lo menos posible, o, mejor dicho, cuánto le convenía? Claro, de hecho, en los primeros dos años su gobierno fue cuando se hicieron mayores avances. Fue cuando... ¿Él ya había prometido...? Él la había prometido. El primero no estaba tan... era un poco tibio su apoyo al matrimonio y devolucionando esto. Entonces, en los primeros años su mandato, por ejemplo, se quitó la ley del No Preguntes, No Digas, que limitaba a las personas homosexuales en el ejército. Entonces, fue derogada en los primeros años su mandato. Pero luego de esto, se detuvo, porque sabía que si quería ir a la reelección, este tema es muy polémico y podría causar que, digamos, que los votantes conservadores se corran totalmente todos hacia los republicanos. Entonces, dejó de tocar el tema en los dos últimos años de su mandato. Una vez reelecto, otra vez va a tener un periodo de dos años en los que, literalmente, va a poder hacer todo lo que quiera, sus medidas más arriesgadas, va a poder dejar su marca, digamos, definitiva como presidente, históricamente, porque él ya termina su carrera como político. Solamente puede ser reelegido dos veces, o sea, esta vez ya es su última reelección. Y ahí probablemente va a tener su fundación, va a tener su oficina como expresidente, y ya no va a ser un político activo más. Entonces, ahora es oportunidad de marcar, de dejar algo para el futuro. Y tiene la suerte que, bueno, tiene el Senado con mayoría demócrata, digamos, justa, pero mayoría, aunque en la Casa de Representantes tiene, digamos, los republicanos no tienen el control. Igual hay muchas esperanzas de que se pueda repeter la Ley de Defensa del Matrimonio, y que sería el avance más importante, y también que se coloque alguien de avanzada en la Corte Suprema para reemplazar a los jueces que ya se retiran. El escenario ideal, en todo caso, sería de que no se personalice mucho el tema de los derechos de las personas LGBT, sino de que ya fuera como que una consigna del Partido Demócrata de continuar, porque como tú dices, Obama se queda cuatro años más, y esperemos de que efectivamente se aprueben todas estas reformas, se aprueben esas nuevas leyes, pero de que quien le suceda, si es que en caso sea lo demócrata, porque del lado republicano vemos de que no vamos a... Es que menos nos, si lo han asumido como parte del programa demócrata, la defensa de los derechos. De hecho, hay casi muy pocos demócratas que están, digamos, que son tibios a este respecto. Los hay, digamos, definitivamente, no todos son fervientes, están fervientemente en apoyo a los derechos LGBT, pero sí forma parte de la plataforma del Partido Demócrata. Afortunadamente, en teoría, si el próximo presidente es demócrata o presidenta, porque dicen que podría ser Hillary Clinton, entonces, para Hillary Clinton, si fuera Hillary Clinton tendríamos mucho más, podríamos ver un futuro más promisorio para los derechos LGBT, porque tendríamos más tiempo para que se haya pasado.